Este evento ya se acabó Enfócate Soy Diego, la O del Llano del Grupo de Creación Infantil de Bayamo Hola, soy Daniel Hola, soy Leonela Yo soy Bianca y él es Henry Ella es Rosy y yo soy Gaby del Taller de Creación Audiovisual Niños Armando del municipio Niquero Con una mirada diferente Mi nombre es Adrián Machinas Noa Yo me llamo David Alejandro Otero Montano Desde que iniciamos este proyecto hemos aprendido cosas como las tomas, los planos y las grabaciones desde varios puntos Darle un mensaje generalmente a los jóvenes que como es nuestra edad sabemos por lo que pasan y los incógnitos y problemas que tienen a ayudarlos a salir de ellos con nuestros audiovisuales Bueno, lo que más me gusta del cine es actuar soy un actor Yo no le daba mucho interés a la cámara porque cada vez que cogía uno las manos me temblaban las manos me ponía muy nerviosa y ahora lo que más me interesa del cine en estos momentos es la cámara Me gusta mucho ser camarógrafa Con una mirada diferente Enfócate 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 Por hoy es todo Desde el primer taller de realización audiovisual para noveles Y no olvides Enfócate Nos vemos el año que viene Chao 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 Adiós 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 Adiós